Te conozco más que nadie En cada esquina de tu ser Aún no es tan fácil Empezar a comprender Para ti fue algo obvio Me ahogué en mi pena Me cerraste como un libro Te dije lo que querías escuchar Prometí no llorar Sonreír para disimular Pero en verdad Cada vez que pienso en ti Vuelvo a caer Miento sin parar Miento al soñar Miento con la fuerza de un tren al pasar Miento por tus besos Miento en mi respirar Miento para engañarme Miento para olvidar El comienzo es siempre dulce Hay tanto para saborear La despedida nos traiciona Mi corazón se queda atrás Y cuando llueve te hago falta ¿O me has podido reemplazar? ¿O me has podido reemplazar? Sigo fiel a la esperanza Que un día la vida Te hará regresar Prometí no llorar Sonreír para disimular Pero en verdad Pero en verdad Cada vez que pienso en ti Vuelvo a caer Miento sin parar Miento al soñar Miento con la fuerza de un tren al pasar Miento por tus besos Miento en mi respirar Miento para engañarme Miento para olvidar Miento sin parar, miento al soñar Miento con la fuerza de un tren al pasar Miento por tus besos, miento en mi respirar Miento para engañarme, miento para olvidar 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 Miento para olvidar